Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Filtran a los campeones de la quinta temporada en tiempo real. En redes sociales se difundió el nombre de los atletas que lograrían superar el último desafío del concurso. Llegó el momento de la verdad, la gran final se acerca y los atletas restantes, tanto de guardianes como de conquistadores, deberán tener la mente puesta en un solo objetivo. Ganar a toda costa la quinta temporada de Hexatlón México, llevándose un nuevo trofeo a casa y poniendo en ventaja al equipo ya sea rojo o azul. Para los atletas de Hexatlón México, el camino no ha sido nada fácil, dejando ir a varios amigos dentro de esta aventura. ¿Quiénes son los ganadores de la quinta temporada de Hexatlón México? Si los datos filtrados en línea son ciertos, Marisol Cortés ganaría la final del reality como única representante azul en combatir los suelos. La experta en box enfrentaría la destreza de las pugnas de Sudikey Rodríguez y Nathalie Gutiérrez, quienes son parte de la escuadra de guardianes. Finalmente, cabe añadir que Marisol Cortés se ubica en los primeros puestos de la tabla de rendimiento, quien lo que va del show no ha encarado ninguna eliminación, y el ganador de la rama varonil será Enrique Coque Guerrero. Pues tal como se ha visto a lo largo del certamen, el representante azul estuvo bien ubicado en la tabla que le otorga un puesto entre los mejores en rendimiento, dejando a todos los hombres atrás y ganándoles el título del mejor atleta de la quinta temporada.